Bueno, mi charla es sobre los Nikola Tesla españoles. La verdad es que la charla podría terminar aquí prácticamente porque si dijéramos ¿ha habido algún Nikola Tesla español? La respuesta es no, fin de la charla. Aquí debe ser la charla TEDx más corta de la historia. Pero bueno, como hay que llenar 10 minutos, vamos a darle un poco más de contenido. Nikola Tesla. ¿Cuántos conocen a Nikola Tesla? ¿Saben quién es Nikola Tesla? Bueno, va avanzando la cosa, cada vez hay más gente que conoce a Nikola Tesla. Nikola Tesla, por resumir, es uno de los inventores, de los tecnólogos, de los científicos más importantes de los últimos 150 años. Basta decir que es el inventor del motor eléctrico y es el responsable del que creó todo el sistema que nos permite utilizar la electricidad que utilizamos hoy en día. Además, para muchos es el padre de la radio y además creó pionero en control remoto, en muchas tecnologías y entre otras cosas una persona que además tuvo una visión de un sistema de transmisión inalámbrica de electricidad que no logró llevar a cabo pero que habría revolucionado todo como concebimos la generación y distribución de electricidad. Esa además se ha convertido últimamente en uno de los iconos de la invención y uno de los iconos de lo que una persona es capaz de hacer. En cierta forma es sinónimo ya de la palabra genio. Nikola Tesla nació en una pequeña aldea de Croacia, Smiljan, y emigró en la década de 1880 a Estados Unidos, a Nueva York, que fue donde triunfó, donde sacó adelante sus ideas. Si lo comparamos con lo que pasaba en España en esas fechas, ¿qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar algunas similitudes. Por ejemplo, esta persona de la foto. Esta persona de la foto se llama Mónico Sánchez, nació también en un pequeño pueblo de España. Si Nikola Tesla nació en un pequeño pueblo de Croacia, Mónico Sánchez nació en Piedrabuena, Ciudad Real. Era el menor de cuatro hermanos, no pudo terminar los estudios porque solo sus padres, que solo tenían dinero para pagar los estudios de uno de los hermanos, simplemente no pudieron pagarle a él los estudios y tuvo que trabajar prácticamente desde niño, desde muchacho. Fue una persona emprendedora que acabó abriendo un comercio, vendió el comercio y con las ganancias vino a Madrid y en Madrid estudió ingeniería eléctrica por correspondencia en inglés. En la década de 1880, sin saber inglés ni nada, también lo hizo que emigró a Estados Unidos con un puesto de trabajo que ya le habían ofrecido y llegó a Nueva York como Nikola Tesla y allí acabó inventando y patentando un aparato de rayos X portátil, el más importante de la época, que por primera vez permitía que los médicos pudieran llevar un aparato de rayos X con ellos. Hizo una fortuna para la época, creó una compañía propia, se codeó con la gente de la General Electric, de George Westinghouse, etc., y acabó volviendo a España y montando una fábrica en su pueblo en Piedrabuena, de aparatos de alta frecuencia. Mónico Sánchez, al que prácticamente, aunque se le está empezando ahora a redescubrir, nadie conocía. Otra persona, Julio Cervera Baviera, un militar español, español, héroe de la guerra de Marruecos, de hecho fue la persona que firmó con las tribus del Sáhara el acuerdo para el que aceptaban el protectorado español. Además, estuvo en Puerto Rico durante la guerra de Cuba, era un militar altamente valorado, incluso un candidato republicano para las elecciones, masón. Al terminar la guerra, la guerra de Cuba, en 1899, era una persona muy inquieta. Se pasa tres meses trabajando con Marconi. Está en Estados Unidos, conoce la tecnología en la que está trabajando gente como Tesla, gente como Marconi, y viene a España. Cuando Marconi, en 1901, consigue transmitir la letra S en Morse, a través del Atlántico, Julio Cervera ya estaba haciendo pruebas para transmitir a través del Estrecho de Gibraltar algo mucho más importante, la voz. Es decir, lo que sí entendemos como radio. Hizo pruebas satisfactorias. Y poco después, preparó una prueba para transmitir la radio, para transmitir la voz inalámbrica entre Alicante e Ibiza. Nadie sabe por qué la víspera en la que se iba a hacer la prueba, que todo indicaba que iba a ser satisfactoria, tuvieron que abandonar las instalaciones y dejarlas prácticamente abandonadas en uno de los sucesos más misteriosos que han ocurrido en la historia de la tecnología. Lo curioso es que hay gente en el exterior que considera que Julio Cervera Baviera es el padre de la radio y en España prácticamente no le conoce nadie. Hay que decir que Julio Cervera lo que hizo también fue basarse en la tecnología de Tesla frente a Marconi que aunque pirateó 17 patentes de Tesla estaba siguiendo por un camino totalmente diferente. Bueno, Julio Cervera también hizo otras cosas. era tan inquieto que le dio tiempo a inventar a descubrir un medicamento contra la diabetes y una academia de correspondencia que formó a toda una legión de ingenieros. En fin, una personalidad que si no hubiese nacido en España sería conocida por todos y todo el mundo tendría una referencia suya. Este tercer caso es quizá el más curioso. Es Juan García Castillejo un sacerdote valenciano que en los años 30 está totalmente alucinado de las cosas que están haciéndose con la radio patenta un sistema de un triteclado para hacer la telegrafía rápida mucho más mucho más veloz para poder transmitir más rápido y inventa un aparato que no ha llegado a nuestros días pero que se ha reconstruido de manera virtual un electrocomponedor una máquina capaz de componer música de manera aleatoria. Simplemente le introducías cuatro claves y el aparato de manera automática componía una pieza musical. Y también tenía la idea de construir una estación de radio automática. Es decir, y de hecho llegó a hacer pruebas en Valencia en la emisora local que sería una estación de radio que iría poniendo el contenido las cuñas, las entrevistas, todo de manera absolutamente automática. Hizo incluso una prueba ante el director de la estación de radio en la que creyó que en una habitación de al lado había alguien tocando una pieza cuando en realidad era su aparato, su electrocomponedor el que estaba funcionando. Bien, ¿por qué traigo estos tres ejemplos? En cierta forma no son los Nikola Tesla españoles y sí son los Nikola Tesla españoles. No lo son porque no lograron triunfar ninguno de los tres. Algunos más o menos tocaron algo pero no llegaron a triunfar. Pero sí son los Nikola Tesla españoles porque comparten ese toque de genio que tuvo Nikola Tesla, comparten esa visión de hacer cosas nuevas y sobre todo de concebir un mundo que podría ser diferente. ¿Cuál es la diferencia que tiene en principal? Que nacieron en España y en España no nos falta el talento. Tenemos tanto talento como cualquier otro país y esto es la prueba de que a la vez porque si Nikola Tesla no hubiera emigrado a Nueva York probablemente no habría sacado adelante sus ideas. Así que lo que quería era empezar esta jornada diciendo que no tenemos que tener ningún complejo tenemos talento pero no nos engañemos lo que nos falta es un terreno en el que esas semillas crezcan así que más que nunca y esto lo aplico a hoy en día necesitamos que esas semillas que siga habiendo siga habiendo talento puedan crecer y sin ciencia sin inversión en ciencia y tecnología en este país no se va a conseguir nunca. Muchas gracias. 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 Gracias.